Llevando este proyecto desde el comienzo, desde la adaptación de la historia, desde la producción, desde la dirección también, desde actores, de la concepción, de los personajes, de todo, hasta ahora, ya está saliendo a la idea. Entonces, realmente, yo creo que se lleva la medalla, es ella, ¿no? Totalmente. Señor, qué maravilla que la productora tenga estos detalles, ¿no? De celebrar los cumpleaños, ahorita el de Arturo Carmona, ¿cómo lo ve usted? Pues, qué malo que yo no cumplo ahora. Dentro de unos meses, dentro de unos meses, en noviembre me toca a mí. Qué bonito, siempre, siempre lo hace, siempre, y lo hace el día que el actor o la actriz cumple años y lo celebra así, con sus compañeros de trabajo, eso es maravilloso, un gesto muy bonito. Me dedicaría a Arturo. Mira, Arturo no es la primera novela que trabajamos juntos, hemos hecho teatro juntos, Perfume de Gardenias, además, trabajando juntos. Entonces, hay una camaradería muy grande entre nosotros, hemos hecho giras por la República también juntos. Entonces, hay un gran compañerismo y me alegro mucho de esta fiesta. Y él está muy contento, además, está feliz. Oye, usted, como bien dice, cumple años en noviembre, pero ¿cómo se encuentra en esta etapa de su vida? Pues, ha construido una gran carrera, debe estar satisfecho. Pues, yo no, yo no. Me queda mucho por caminar todavía, ¿verdad? Eso espero. No, seguro. Mira, yo nunca creo que he llegado a ningún lugar. Siempre digo que esta carrera es una enorme, infinita escalera que se va a terminar el día que dejes de existir. Pero mientras, vas subiendo escalón por escalón. A veces los escalones son más altos, a veces son más bajos, a veces hay descansos, a veces no. Pero siempre vas ascendiendo. Puede ser que te resbales y te caigas en los escalones también, pero sigues avanzando. Pero, pues, el día que me toque, que me toque, y si me toca trabajando, bendito sea. De verdad, lo agradezco al cielo que se hace. Claro. Oiga, señor, ella tuvo oportunidad de felicitar a la señora Victoria Rufo por el nacimiento de su nieto. Pues, no, no, esa abuelita, qué bueno, qué bueno, felicidades por ella. Ya yo tengo dos nietos, así que, qué maravilloso. Es algo maravilloso, único, único, único. O sea, el abuelo es una sensación maravillosa. ¿Qué consejo le da? Porque, pues, en esta nueva etapa de... No, yo no puedo dar consejo de abuelo, no. Cada cual lo tiene que sentir por su cuenta, ¿verdad? Eso es. ¿Y no te diría a la chamaca? Porque dicen que los abuelos se sapan. Yo no estoy, yo, para mis nietos, yo no estoy para educarlos. Yo estoy para disfrutarlos. Así le digo a la mamá, y digo, yo vengo a disfrutarlos, yo vengo a gozarlos, yo vengo a divertirme con ellos. Yo soy uno más como ellos. Entonces, nos vamos a jugar, yo les compro juguete, las pasamos súper a gusto. Oiga, ¿ya pudo reencontrarse con Araceli Arámbula? Ahora que va también... No, no la he visto todavía. Ella se presentó el jueves pasado a la rueda de prensa, yo estaba grabando, no podía asistir, lamentablemente, pero no la he visto. Me va a dar mucho gusto saludarla. Pero va a ser para el público, pues, una gran oportunidad de verlos juntos de nuevo después de que, 24 años, de abrázame muy fuerte. Pues, ¿tantos años ya? Pues, ¿en el 2000? Sí, el 2000, ya fue en el 2000. Mira que bien llevan la cuenta ustedes, ¿eh? Yo no, yo trabajo para el olvido. Usted no cuenta los años. Yo no, ¿para qué? ¿Para qué? Si a veces me digo, mira, llevo 31 años en México y me parece que fue allá cuando llegué. Lo digo de verdad, lo digo con toda sinceridad. Bueno, pero no para de trabajar, porque es proyecto tras proyecto. Por eso no me doy cuenta del tiempo. Pero ¿cómo se cuida en ese sentido la salud? Porque ahí tenemos a Gabriel Soto, que lamentablemente, pues, hay la presión. Bueno, pues, pasa. Puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Hay que cuidarse, sí. Y todos vamos envejeciendo como es natural. No lo estoy diciendo por Gabriel, ni mucho menos. Lo estoy diciendo por mí. Y sí, me tengo que cuidar. Tengo que tomar mis medicamentos, lo que sea. Por suerte, soy bastante saludable, pero hay que cuidarse de todas maneras. Pues, invita al público a no perdernos Fugitivas, que es la primera lugar de rating. Pues, no se pierdan Fugitivas en las estrellas a las 8 y 30 de la noche. Un elenco maravilloso, un gran equipo de trabajo. Y está en primer lugar de rating. Así que, no se lo pueden perder. Los esperamos. Gracias. A ustedes, un placer.